Las palabras de hoy son Set, Enoc, Lamec, Jared y Matusalén, Génesis 5, 3, 18, 22 y 25 Set tiene dos significados en la Biblia 1. Del hebreo Sheth, sustituto o sustitución, tercer hijo de Adán y Eva, nacido después del asesinato de Abel y a quien sustituyó Set fue el padre de Enos y el progenitor de una piadosa prosapia de seres humanos Murió cuando tenía 912 años, Génesis 5, 8 También Set es un antiguo monte de Moab Aparece en un texto poético como Hijos de Set, el nombre está Atestiguado por los textos de ese creación Egipcios del siglo XVIII El siguiente nombre es Enoc Del hebreo Hanoc Dedicado, iniciado, instruido Hay cuatro personas con este nombre en la Biblia El primero es Hijo mayor de Caín Su padre construyó la primera ciudad de la tierra Y la llamó Enoc en honor a su hijo Número dos Segunda ciudad Bueno, ciudad antediluviana Y la primera en erigirse sobre la tierra Construida por Caín Y número tres Hijo de Jared, padre de Matusalén Por su vida piadosa Fue trasladado al cielo A la edad de 365 años No conoció la muerte Génesis 5, 24 Por lo tanto El Enoch de Génesis 5 Y el Enoch de Hijo de Caín Son dos personalidades diferentes Número cuatro Hijo de Rubén Fundador de la familia de los Enochitas En otros pasajes se le llama Hanoc El siguiente nombre es Lamec Del hebreo Lamec O Lamec Quizás vigoroso Poderoso O gustador Hay dos Personalidades Con este nombre En la Biblia La primera es Descendiente de Caín E hijo de Matusalén Matusalén Fue el primer polígamo O sea, el primer hombre En tener varias mujeres Con su primera esposa Tuvo Ada Que fue Ada Tuvo dos hijos Jabal y Jubal Los originadores Del nomadismo Y de la música Con su segunda esposa Sila Tuvo un hijo Tuvalcaín Artífice del metal Y una hija Llamada Naama De quien nada se dice Las palabras de Lamec Y a sus dos esposas Acerca de un acontecimiento Trágico en su vida Están registradas En forma poética En hebreo Y se las ha llamado Con propiedad El canto de Lamec Este canto Constituye La composición poética Más antigua del mundo Los versos hebreos Algo crípticos Y ambiguos Se prestan A más de una explicación Tal vez El significado Es que Lamec Estaría listo Para repetir su acto Asesino En caso de necesidad Número 2 Descendiente de Zed Hijo de Matusalén Cuando tenía 182 años Nació su hijo Noé Cuyo nombre Significa descanso O consuelo Esperando tal vez Que este hijo Trajera descanso A él Y a sus contemporáneos De la maldición Bajo la cual Estaban viviendo La humanidad Murió A los 777 años El siguiente Nombre Es Jaret Del hebreo Yaret Posiblemente Siervo O descanso Hijo de Malalael Mahalael O Mahalalel Y padre De Enoch Y el último Nombre Es Matusalén Del hebreo Mashuhala Tal vez Hombre Que se envía Quizás Hombre De la jabalina De Eldardo Según En griego Patriarca Antediluviano De la línea De Seth Era hijo De Enoch Y fue padre De Lamec Su edad De 969 años Es la mayor Registrada Por cualquier Otro hombre En la Biblia Para que Dios Que Dios nos ayude A seguir aprendiendo Cada día Más de su Santa y Bendita Palabra Estructurado De la línea De la línea